En medio de un homenaje y reconocimiento a la ardua labor que realizan las mujeres emprendedoras del sector rural, se conmemoró el Día Internacional de la Muquer Rural, espacio que contó con el desarrollo de diferentes actividades de integración. Es en nuestro campo donde encontramos las verdaderas líderes, las verdaderas mujeres emprendedoras y hoy desde Barranca Bermeja y desde nuestra alcaldía queremos exaltar esa gran labor, porque desde hoy podemos decir que nuestro campo renace, nuestro campo renace de las manos y dedicación y empoderamiento de nuestra mujer rural. 87 mujeres provenientes de la provincia del departamento de Santander se vincularon al evento que contó con el apoyo de la gobernación. Por la oportunidad a la mujer rural de tener el desarrollo que ha tenido hasta este momento y lo que viene, decirle a todas las mujeres hoy que esto es algo enriquecedor para la formación de la mujer rural. Las protagonistas de esta fecha compartieron experiencias de vida e intercambiaron historias encaminadas al emprendimiento y la formación en el sector rural.